¿Quién pensó en la charanga o en la orgía a caballo? ¿Quién puso gesto de desconfianza? ¿Qué cantares le han vendido la risa? ¿Por qué sufre milenios de tenazas en la carne? Miradla bien, profunda, como un pozo de sangre pensativa. Con seriedad encinas en las cumbres, múltiples largas sus raíces, tensas en la sensible savia de los mundos, poniendo su hermosura como una ascua prodigiosa entre harapos, desvalida, mas siempre alzada en llanto, congregando un gran concilio de hoces y guitarras. Nunca posible corazón en serie, nunca risa mañada para ferias, nunca suspiro de ópera, ninguna de sus estampas falsas, Barajay, puede quemar su candente sangre como un puñal forjado en duros chunques, resuelto en grito de belleza, dando ritmo de corazón a la garganta. A veces de rodillas en el polvo, áspera piel vendada por la vela, abierta al sol a veces crucifica su intimidad de sábanas y espumas. Herida, ungido por tenaces óleos, su desgarrado mineral entraña, pensativa entre torres surtidores, limitando la vida de la historia, jazmines musicales imposibles, cuando se rompen danzas desvelada a un naufragio tremendo de guitarras. A veces repartida mansedumbre, ovillando milenios de esperanza, bandera en hermandad, ni pólvora, ni sangre entre sus pliegues. Te llevo a Andalucía aquí, saeta, lengua de rambla súplica de aljibe, geografía por mi pecho, disimulo de geranios te llevo, como una sed quebrando mi garganta para el salmo y la queja decisiva, cuarzos sonoros aspirando a estrella, hombres de luna rota, andaluces huyendo hacia la bruma, guitarra sin su viento, desgarrada la alfolja, con postales con un río y una torre, para soñar. No puedo borrar de mis pupilas la herramienta abandonada sobre el surco, el corro de hombres serios que esperan, mercenarios sudores, al eterno carasor de las plazas. Quiero arañar la cal que disimula la llaga en las fachadas. Alza un niño en mis brazos y me espanta el manso resplandor de sus pupilas. Mujeres de penumbra distribuyen sudarios y velones en resignada ofrenda. Mercaderes intentan traficar con la pena. Álzate tierra fusta, arde, asfixia tu oficio de suspiro, reparte tu epidermis y tu entraña, truene tu voz, andenes y fronteras y organice el retorno, bruñe tu antigua plata de centauros, despliega velas heredadas mediterráneamente en la alegría. Nadie pase a caballo con su látigo midiendo los linderos, nadie cruce sus brazos, nadie intente bailar contigo a cambio de monedas, nadie fotografíe esa gracia, desgracia de tu harapu. Álzate tierra, pueblo, sabia sabiduría, revoluciona tu universo de raíces, recupere tu frente su costumbre de estrella, tu mano endurecida en remos, veridas, ástiles, sé parzar la bandera, tan solo verde y blanca, sé parzar la bandera. Álzate tierra, espuela, duro cristal de acero, estrella pobre, enardecida, tenso y fustigado corazón de arcilla, desde la mina grita, que el lamento perfora y salga a los barbechos, grita a súplicas de besana, desde el mástir, más alto de tus naves grita, ponte a gritar sin tregua como sabes, enjollando al dolor, como tú sabes. Vendrá tu aurora al fin, quiero creerlo, necesito creerlo, estoy dispuesto a la hermosa batalla, aunque termine por ti, muñón tan solo de tu estirpe, desvalida de siglos, tierra mía. Gracias. 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 Gracias.